¡Hola! ¿Qué tal hermosos? ¿Cómo están? Bienvenidas ya una vez más a este canal que se llama Pau Benítez y pues bueno, yo les doy la bienvenida. Yo espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y pues bueno, vamos a comenzar con el videíto del día de hoy. Como saben, yo hago envíos a toda la República Mexicana por comisión. Hago lo que son las compras, cualquier detalle o cosas que quieran saber. En la cajita de descripción les voy a dejar mis redes sociales, me pueden mandar un mensajito en Facebook o en Instagram por cualquier duda. Las cosas que no les mencioné, los precios aquí van a estar apareciendo en pantalla por si se me va un precio o se me llega a olvidar, ¿ok? Vamos a comenzar. Este pedido es uno que me pidieron, me parece que va para Sonora y les voy a mostrar rápidamente. Me pidieron de todo un poco en cuestiones así como de ropa y lo primero que les voy a mostrar son los mamelucos. Me pidieron de bastantes meses, o sea, en muchas tallas y tienen hasta 3 años, ahí en ese lugar donde venden ropa para bebé. Esta muñequita anda muy de moda, son los de Lilo y Stitch. Viene aquí lo que es su bordado, aquí también trae el bordado, este es como un plastiquito que se le puede quitar. Vienen de una tela bien rica, me parece que estos tuvieron un costo de 115 pesos ya por mayoreo. Así fue como costaron, me parece. Y si no, aquí en pantalla les voy a verificar lo que es, o sea, viene el precio. Cuando aparece otro precio en pantalla, siempre es por lo mismo de que yo, ¿cómo les digo? Cuando aparece aquí el precio en pantalla es cuando yo me llego a equivocar cuando lo digo así hablando. Entonces aquí como que rectifico. Este es otro modelo, pero este es de perrito, es un mameluco. Igual se le puede quitar el plastiquito, es como, yo siento que es como protección o como cuando le hacen el bordado es lo que trae. Este es otro, me parece que este es Sullivan, espero estar diciendo o pronunciando bien el nombre. Atrás trae el detalle de aquí, trae su colita. Este fue mi favorito, pero nada más había uno. De hecho le traje los modelos así como que más lindos que había porque te dejan escoger. Tú pasas ahí, estos los compré en la calle Guerrero. Ya pedí permiso a ver si me dejan grabar y espero y me den la oportunidad. Este es un changuito y está precioso, este fue también de mis favoritos. Y atrás trae también su cola. Conseguí este de la conejita, quería uno de unicornio, pero en esta ocasión no había. Viene así, me parece que este también ya le había mandado anteriormente a una chica. Este tiene un precio aquí de $93, pero realmente ese no es su precio. De menudeo en menudeo, perdón, ese es el precio de mayoreo baja a $5 pesos. Y este son de estos que traen como su baberito. Y en la parte de aquí atrás también viene lo que es la orejita. Y estos son más chiquitos y este también había de panda. Este también me encantó, se ve muy bonito. Y viene aquí su pandita, viene bordado, el babero también, baby panda dice. Y está precioso, trae su colita. Me encantó este color, me encantó todo este. Y bueno, tienen otra que es como línea económica que vienen siendo estos. Nada más este trae lo que es el gorro bordado, este es un león. Y le quise comprar uno a esta chica hermosa, para que pues como ella los ocupa para venta, tenga como que variedad. Por si quiere probar con este que es así como más económico. Y este es un koala. Es diferente. Y pues el precio va a aparecer en pantalla. Eso es en cuanto a cosas así como de bebé. Y ahora les voy a mostrar unos tops que me pidió. Porque yo le mandé foto y me decía que si encontraba pues le dijera. Son así, la verdad, como que se ven chistosos. Pero pues ya puestos, le horman bien a las jovencitas. Que pues les gustan porque están de moda. Le compré varios colores. La verdad este se lo compré a una señora que no tiene local fijo. Ya se puso, como ya era tardecita y yo andaba por ahí ya todos los locales. O sea, los puestos grandes estaban cerrando o levantando. Pero ella como que se puso así en lo que es la calle Guerrero. A ver así como que si vendía algo, ¿no? Bueno, entonces yo le pregunté y me dijo están en 40 pesos. Yo estaba preguntando en todas partes y no bajaban de los 45 pesos. Estaban en 50, en otro lugar estaban en 2 por 120. Según ya eso era mayor o tal vez era otra tela. La verdad no los toqué, pero salían así. Y aquí ella fue la única que me los dejaba en 40 pesos. Siento que fue un buen precio. Tal vez después los encuentre más barato. Pero con ella fue donde yo los encontré más barato. Y rápido le mandé foto a esta chica. Y vean, este es en un color melón. Este es un color mostaza. Este es en un tono vino. Me los pidió ella. Me dijo que le comprara 10. Este es en un tono rojo. Se lo compré azul rey. Se lo compré blanco. Le compré en rosa palo. En negro. Y el negro se lo compré repetido porque... Ah, perdón. Coral. Y el negro se lo compré... Este es otro negro. Se lo compré repetido porque ya eran todos los... Nada más tenían 9 colores diferentes. Y pues el negro es de los que más... Son como colores más básicos. Así como que se venden más. Ahora, en la Avenida Nacional... Venden playeras. Ya al chico ya le dije que me dejara grabar. Y me dijo que sí. Nada más que a veces no cuento con mucha memoria. Y ese día yo ya iba... La llevaba súper llena. Pero ese día como le compré le dije... Oye, ¿te gustaría que te promocionara? Me dijo rápidamente que sí. Aparte que yo ya iba a grabar ese día en un local de vestidos. Así que esperen muy pronto también ese videíto. No sé si salga ese de los vestidos para niña antes o después de este. Y bueno, vamos a grabar próximamente en ese local. Venden un montón de blusas de moda. Pues de así de moda. Está... Ese local se encuentra en la Avenida Nacional. Bueno, él vende este tipo de blusas. Yo me acuerdo que este tipo de blusas antes las daban en 3 por 100. También yo llegué todavía, alcancé en una ocasión una compra de tres blusas. Así traían como peluchito. Y este es como que un estampado diferente al de siempre. Este es como que más detallado. Aparte que es metálico y como tornasol. Entonces siento que por eso subieron el precio. O porque las vieron en otros lugares más caras. Yo ya las había visto en 3 por 120 y ahí las tenía en 3 por 100. Pero bueno, trato de entender que es como que una aplicación diferente. Y están en 3 por 120. Compré esta. De hecho tenía bastantes exhibidas. Pero ya no tenía en existencia muchas. Y me dijo es que me van a llegar próximamente más modelos el sábado. Entonces pues compré los más bonitos que yo vi. Compré este. Le compré esta. Que el aguacatito anda súper de moda. Y vean como es el detalle. Ese es metálico. Entonces yo siento que por eso son un poquito más caras. Le compré esta de peluche. Les digo que son como que de las más bonitas que vi. Quería que tuviera ya variedad. Y el flamingo tiene aquí peluchito. Y las esteritas vienen metálicas. Compré esta. No sé cuándo salió este video. Pero como ya se viene el 15 de septiembre. Tenían muchas con esta muñequita. Y dice. Deja tú lo guapa. Soy mexicana. Me encantó esta. Hasta quería yo una para mí. No, no se crean. Está bien padre lo que es la frase. Ahora. Como que vi muchos. Así de chico. Como que llegaron así. Este es de piolín. Y me encantó. O sea el concepto que sea piolín. Tenían de diferentes personajes. Así como de caricatura. Entonces me encantó el de piolín. Le compré a la pantera rosa. Ahí mismo venden este tipo de diseños. Como que estas andan de moda. Se podría decir. Son de estas que vienen así como que con. Diferentes colores como pintadas. No sabría explicarles bien este estilo. Y pues están de moda. Y ahí las tienen en 50 pesos. Me gustó mucho. Me gustaron mucho porque aparte que traen lo que es la tela así. Traen lo que es la aplicación. Como con diamantina. Y de peluche. Y aparte metálica. Están súper padres. Compré este diseño. Estas les digo. 50 pesos cada una. Compré estas de heladitos. Paletas. Igual este. Viene así como metálica. Viene como en 3D. Lo que son las. Pues las paletitas. Los heladitos. Están muy padres. Compré este otro diseño. De hecho yo quería una de las chicas súper poderosas. Pero ya no tenían. Entonces pues compré esta. Esta también. Pero este es de Stitch. Igual diferente. Con diferente color. Se me hicieron súper padres. Esta también entra en las de 3 por 120. Pero me gustó porque es un hada. Y es muy raro ver hadas. En blusas. Yo nunca había visto. Más que ahí. Y se me hizo muy bonita. Tornas oleadas. Sus alas. Las mariposas. Están bien padres. Ahora les voy a mostrar. De estas que. Compré la vez pasada. Yo compré para mí. Y en esta ocasión. Eh. Volví a comprar. Pero obviamente para. Esta chica. Eh. Nada más tienen un italla. De hecho estas traen como que una M. Y yo le decía a la chica. Que entonces si había detalles. Y me dijo. No nada más estamos manejando la mediana. Que es la unitalla. Entonces le dije. Ah bueno. Lo que ya no me gustó. Que ya no es la misma tela. De la vez pasada. Eran contadas las que tenían. Como que de la tela. De la que yo compré. En la ocasión pasada. Y como que ya la manga. No se le están haciendo. Igual. Las tenían en 55. Esta. En esta ocasión. A mí me respetó. El precio. Pero ya la subió. No recuerdo. Si a 60 o 65 pesos. Las van a encontrar. En la calle. Buenos Aires. Luego luego entrando. Yo creo como a 10 locales. En mano izquierda. Luego ahí las venden. Las tienen exhibidas. Y viene así. Y me gustó mucho. Lo que es el bordado. Le compré. Una rosa. Y esta todavía. Trae la manga. Así. O sea. Grucisita. Como con otro corte. Y le dije a la chica. Que porque las habían subido. O sea. En precio. Y la tela. Y me dijo. Según ella. Que porque el bordado. Ya está más caro. Yo siento. Porque ya se acerca más. La temporada de septiembre. Compré. Le compré una blanca. Y agarré. Las que tenía de tela. La padre. Yo creo. Ella igual se va a dar cuenta. Cuando se las mande. Vienen así como una tela. Muy bonita. Las que están gruesitas. Y el corte es diferente. Pero no. Ya no las van a hacer así. Con esta tela. La compré en mostaza. Y en rosa. Palo. Y 55 pesos. En esta ocasión. Les digo. Que según la chica. Me dijo. Que ya las iban a subir. Igual. Estuve comprando. Varias playeritas. Para niños. Estas tienen un costo. De 25 pesos. 30 pesos. Cierta talla. Y 35 pesos. La talla 14. Y la 16. Hasta esa talla. Manejan. Y vienen así. Compré esta otra. Y. No se logra ver ahí. Bien. Pero el estampado. Trae como glitter. O sea. Que no es así. Como que un estampado. Tan sencillo. Las tienen en 25 pesos. Hasta la talla 6. Está muy bien el precio. Porque yo las estuve viendo. En 3 por 100. De hecho el señor de ahí. Me estaba ayudando a escogerlas. Y no recuerdo como se llama. Estos muñecos. Pero me dijo que están muy de moda. Les digo que me ayudó. Me dijo que en cierta edad. Se le venden más ciertas playeras. Entonces más o menos la estuve. Comprando los estampados. Que más se. Pues son comerciales. En diferentes etapas. Pues. En la vez. Este es otro modelo. Este es otro. Este es otro diferente. Son de Bob Esponja. Yo quería más como que de Mario Bros. Pero ya no tenía el señor. De Goku. De Sonic. Que es el que ahorita anda con todo ahí. En Chikokua. Goku. Y nuevamente Sonic. Pero en diferente color. La playerita. Y este también es de Sonic. Me parece. Y les digo. 25, 30 y 35 pesos. 25 pesos. Hasta la talla 6. Nada más. Y en la calle Buenos Aires. Ahora les voy a mostrar. Otras. Estos trajecitos. Los estuve comprando. Igual ahí en la calle. Buenos Aires. Es el único lugar. Donde yo los he visto. Están bien padres. Tienen muy buena calidad. Los precios van a estar apareciendo en pantalla. Me parece que estos tienen un costo de 130 o 135 pesos. Es que son diferentes modelos. Y solamente tengo que ver la nota. Para yo poder decirles bien. Lo que son los precios. Y vean que bonito está este. Trae su playerita manga larga. Con lunares. Y aparte trae su pantaloncito. Tipo mayón de lunares. De una excelente calidad. Los pantaloncitos. Puedo atreverme a decir que es algodón. Y la blusita. Perdón. Es como de esa tela que le llaman piel de durazno. Y me parece que tienen un costo de 100. Bueno. Va a aparecer en pantalla el precio. Para que yo no le. Pues yo no les diga mal el precio. Lo compré en rosita también. Está precioso. Y este es de otra talla. O sea me los pidió en diferentes tallas. Y este es de Mimi. Está divino. Igual. Trae el gorrito. Trae sus orejitas. Y el pantaloncito viene con moñitos. Y pueden ver que el chaleco igual trae moñitos. Así como el pantaloncito. Están preciosos estos. Lo compré igual en rojo. Pero este es de la gatita. Pero no recuerdo como se llama. O sea cual es su nombre. Y trae rojo. El moñito. Las orejitas. Es que es talla 3. Y igual. Está en rojo. Pero cambia el estampado de la playera. El mayón es solamente rojo. Y como que no sé si se logre ver. Pero la tela tiene como corazoncitos. Está muy padre también. Y pues en diferente color. Este es otro modelo. Cambia. Aquí atrás trae el chaleco resortito. Este viene abotonado. Ay déjenmelo. Es que luego me dicen que muevo mucho las cosas. Y ustedes no las pueden apreciar bien. Entonces déjenmelo desabotono. Porque quiero que vean como viene lo que es la blusa. Les digo que esta lo encuentran en el puesto en la calle Buenos Aires. Viene así. Y el pantalón viene de esta manera. Se los voy a mostrar. Es como de una tela diferente. Aparte que el pantalón. Para ese pantaloncito de vestir. Trae una línea aquí. Como bordada. No es. O sea no nada más es el doblez. Así como con plancha. Realmente viene aquí como cosida la rayita. Para que se vea cuando las niñas lo traen puesto. Y pues este es rosita. También compré este otro. Es rosita. Pero cambian lo que son las manchitas. Son más chiquitas. Y aparte. Cambia la blusa. Pues no mucho. Le cambia lo que es el pantalón. Este trae pantalón de mezclilla. Igual a mí pues se me hizo súper padre. Es que ya no se espanten. Así es como que el diseño. Viene como tipo desgastado. Porque todos los pantalones traían así lo que son las bolsas. Y este es uno en un tono café con rojo. Este fue mi favorito por el color. Y me gustó porque hagan de cuenta que el moño de la mimi también lo trae café. Ay a mí este me gustó bastante. Y vean les digo que las bolsitas vienen como desgastadas. Con su pantalón de mezclilla también está súper padre. Este es rosa. Y de igual manera trae su malloncito. Y este también parece que ya se los había mostrado. Pero este es en un color verde menta. Trae el perrito. Y trae el malloncito. Esto ya se los he enseñado en otros videos. Pero pues por ciertos videos les estoy mostrando porque luego me preguntan. Y este es en un tono azul marino. Que también se ve muy padre. Y trae su mallón. O su pantaloncito en azul marino. Con lunares blancos. Chicas no sé si recuerdan que la vez pasada. Ya les había mostrado estas pero con pantaloncito. En esta ocasión no las tenían con pantalón. Las tenían sueltas. Y luego las busco sueltas y no las encuentro. Y ahora solamente las tenían sueltas en dos diferentes colores. Que era rojo. Y azul marino. Entonces de estas me pidieron seis. Dos de cada talla hasta la tres. Porque eran las únicas tallas que tenían en esta ocasión. Pero pues aquí está esta azul marino. Y pues las dos me gustan mucho. La azul marino y la roja se ven muy bonitas. La rosa también se ve muy padre. Pero en esta ocasión no tenían. Bueno. Esas las. Ya les dije que eso lo encuentran en la calle Buenos Aires. Otra cosa que yo estuve comprando. Esto es de la calle Guerrero. Por ahí me dejaron en un comentario. Que no encuentran lo que son vestidos económicos. Se me hace súper raro. Porque ahí en la calle Guerrero están bien económicos los vestiditos. Y tienen para todos los gustos. Un poquito más elevados de precio. Y otros más baratos. Y en uno de. O sea. Ahí estaban estos. Me parece que estos tuvieron un costo. Bueno va a aparecer el costo en pantalla. Me gustaron porque esta parte de aquí es de mezclilla. Y en la parte de acá atrás trae su cierre. Y trae su correa. Y lo tenían en muchos colores. Coral. Lila. Verde. Menta. Y no recuerdo cuál era el otro color. Pero yo nada más lo traje en tres. Porque fueron los tonos en que me lo. Me los pidieron. Viene bien padre su tutu. Y en la parte de aquí abajo trae como un listoncito. Igual como les digo son de mezclilla. Me los pidieron en estos colores diferentes. Este es rosita bebé. O rosita claro. El fuchsia. Y el rojo. Y también. Ah perdón. Estos dos son diferentes tallas. Pero son los mismos colores. El lugar donde compro estos vestidos. Va a estar apareciendo el video. Yo creo después de este. No lo sé. O sea voy a subir primero este video. Luego va a aparecer el de los vestidos. Porque me dieron la oportunidad de grabar ahí. Entonces ya les grabé. Por esas personitas que quieren saber. Donde es que venden los vestidos. Ahí mismo compré los de. Compré los de unicornio. Ahorita se los muestro. Y en la calle Buenos Aires. Hay un lugar donde venden así pantalón con peto. Y tenían de oferta estos chorcitos. O bermudas. Le dicen bermuda. Y este es de tela de gabardina. Y me gusta el doblez que trae aquí. Este es en un verde militar. Y estos los tenían en $85 pesos de oferta. Porque me parece que su precio normal es de $95. Les digo que son de gabardina. Este es uno rojo. Y sus bolsas vienen así. Unos de mezclilla. Pero como color gris. O así como que obscura. Vienen así. Vienen de una tela de excelente calidad. Les digo que me los dieron en $85 pesos. Según estaban de oferta. Y me faltó enseñarles el café. Y están pues están muy padres. Yo creo que ya estaban en oferta por lo mismo de la temporada. Este es otro. Ah no mentira. Este ya se los había mostrado. Y estos solamente $85 pesos en la calle Buenos Aires. Ahora les voy a mostrar otros vestiditos que compré en la calle Buenos Aires. También no hay pierde. Son del lado derecho. Ustedes caminen del lado derecho. Ustedes caminen todo derecho en toda la Buenos Aires. Y ahí los van a ver. Es el único lugar donde los venden. Y estos sí recuerdo perfecto que costaron $100 pesos. Igual están lindos. Traen como una, dos, traen tres capas. Y el torerito viene aparte o su saquito. Y también tenían de bastantes colores. Rosa palo, coral. Pero yo nada más lo compré en azul marino. En color rosa. Y en tono coral. Compré tres y estos costaron $100 pesos. Y les digo que vienen aparte sus toreritos. Les digo que son para todos los gustos. Ahora les voy a mostrar un vestido que es un poco más económico. Estos me parece que tuvieron un costo de $65 pesos. Traen así como que su bolsita de regalo. Estos los encuentran en la Avenida Nacional. En un local grande. Igual no hay pierde. Es el único local donde yo los vi. Así de económicos. El unicornio viene bordado. Viene así de aquí atrás. Y había también como floreados. Estos son uno. Y me parece que los manejan hasta la talla 6. Si no me equivoco. Pues el precio está muy bueno. La talla 1 es más económica. Me parece. Y este es como floreado. Y trae el osito. Este es como. Les digo que es la ineconómica. Porque no cuestan ni $100 pesos. Chicas. Y compré este clarito. Como que. Para los que busquen cosas más económicas. Y más hermosas. Estuve comprando de estos vestidos. Que ustedes han visto bastante en el canal. Ya saben que aquí tienen sus aplicaciones. Sus florecitas. Sus mariposas. Viene así como arcoiris. Así le dicen. Por atrás viene así. Cambia lo que es el moñito. El color. Ese es uno lila. Este es rosa. Pero este es más grande. Y también lo tienen en verde menta. Les digo que cambia lo que es la cintita. Y manejan lo que es la 1, 2 y 3. El chico. El mediano. Y el grande. Esto los compré igual. Donde compré los de mi de mezclilla. Traen su diadema. Tienen un costo desde $100 a $115 pesos. Es depende pues de la talla que yo compré. Y ya les dije. Este lugar ya lo grabé. Y próximamente va a estar apareciendo pues. El video aquí en la plataforma de YouTube. Y pues bueno hermosas. Hemos llegado al final de este videito. Espero que les haya gustado mucho. Que les sirva mucho pues la referencia. O más o menos que. Donde es donde yo compro las cosas. Ya les he dicho. Yo por lo regular compro en la calle Buenos Aires. Y Guerrero. Porque luego me preguntan. Y también me dicen. O sea me hacen mucho la pregunta. Que qué día son los días así como que de tianguis. O mejores para comprar. A mí me gusta mucho ir en martes o sábado. Porque son los días que está abierto todo. Y todos los lugares donde yo llego a comprar. Y pues bueno. Recuerden que en mis redes sociales. Se las dejo en la cajita de descripción. Ahí aparece mi link directo a Facebook. Y a Instagram. En Instagram. Instagram me encuentran como Paula Sánchez Benitez 3. Y en Facebook como Pau Benitez. Y pues bueno. No olviden. Regalarme un dedito arriba. Si les gustó el video del día de hoy. Si les gusta el contenido del canal. Les invito a que se suscriban. En la parte de aquí abajito. Y que activen la campanita de notificaciones. Para que cada que yo suba un video. Ustedes suban a verlo. Y pues bueno. Aquí me quedo con todo mi tianguis. Por ahí si se ve mal la imagen. Pero pues voy poniendo de este lado. Y voy poniendo de este otro. Para que me quepan las cosas. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por ver. Y que Dios me las bendiga mucho. Besos.